Un hombre resultó herido tras ser atropellado en la 10 Poniente y 11 Norte de la ciudad de Puebla. De acuerdo a testigos, un vehículo Pointer, color blanco, sería el presunto responsable, mismo que huyó del lugar con la fascia rota. La víctima fue auxiliada por paramédicos de protección civil. Una camioneta terminó volcada en una curva de la Federal Atlixco a altura del puente conocido como Los Molinos, en el municipio de Santa Isabel Cholula. Fueron otros automovilistas quienes alertaron sobre la presencia de la unidad siniestrada en el carril consentido a Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de oficio comerciante reportó una falla mecánica que lo hizo perder el control. Derivado del hecho, quedó atrapado al interior de la camioneta. Fue auxiliado por personas que pasaban por el lugar y, tras la revisión de paramédicos, se determinó que no presentaba lesiones de consideración. Falla del cadáver de un hombre al interior de un inmueble en Juan de Palafox y Mendoza y la 26 sur de la ciudad de Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo se encontró suspendido de un objeto fijo, por lo que todo apunta a un aparente suicidio. Trascendió que el fallecido sería un elemento de la policía auxiliar. El lugar es resguardado por elementos estatales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de dos presuntos integrantes de Los Chilangos, grupo delictivo dedicado al robo a cuentaviente. Según el reporte, la intervención del grupo de reacción operativa contra asaltos permitió detener en la colonia Francisco Javier Clavijero, a Víctor conocido como el Ronchas, de 36 años de edad, y a Carlos, de 26. Los elementos de seguridad ciudadana recuperaron dinero en efectivo, mismo que le fue arrebatado mediante el uso de violencia a un ciudadano en inmediaciones de la colonia Belisario Domínguez, tras haber acudido a un banco de la zona de las Ánimas. Asimismo, se aseguró un arma de fuego junto con cartuchos útiles y una camioneta, los cuales se utilizaron para cometer el hecho delictivo. Rocío Carvente, Noti13.